Música Yo adivino el parpadeo de las luces que a no lejos van marcando mi destino Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja casa de donde te codijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me envolvé Volvé con la frente barachita las nieves del tiempo platean en mi cielo Sentir que es un sombrero la vida Que veinte años no es nada que es venir la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lo trae Miedo del encuentro del pasado que vuelve a enfrentarse con la vida Música Copiéndole las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñía Pero el viejero que luce cuando temprano destiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado a mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volvé con la frente barachita las nieves del tiempo platean en mi cielo Sentir que es un sombrero la vida Que veinte años no es nada que es febril la mirada Errante en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lo trae Música 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 ¿Cómo se llama? ¿Canta eso? Panamarina. No, 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 no. ¿Canta? No, ese... Caetano grabó.